Para dar una imagen más personal de la hoja de cálculo y no mostrar hojas sin contenido en un libro de Excel, recomendamos que elimines las que están en blanco. Eliminar hojas de cálculo en Excel es sencillo. Además, no solo podemos suprimir hojas, también podemos eliminar filas, columnas, celdas o por otro lado podemos ocultar o mostrar filas o columnas. En esta lección explicaremos cómo eliminar hojas de un libro de Excel. El primer paso es abrir un libro que contenga datos en sus hojas. Si no tenemos ninguna y tenemos un libro nuevo, podemos escribir alguna palabra, cifra, en varias de las celdas de la hoja 1, que es la única hoja que aparece cuando creamos un nuevo libro. Las etiquetas de las hojas están situadas en la parte inferior de la hoja de cálculo. Y recordemos que cuando creamos un libro nuevo, se crea con una hoja y le coloca el nombre de hoja 1. Pero también podemos crear más hojas haciendo clic al signo Más que se encuentra en la barra de etiquetas. Haciendo clic sobre el icono del signo Más podemos ir creando más hojas. Si necesitamos eliminar alguna hoja de nuestro libro que contiene datos, nos dirigimos a la hoja que deseamos eliminar y luego sobre la hoja, clic derecho sobre la etiqueta y del menú contextual seleccionamos la opción eliminar. Como en nuestro caso contiene datos, va a aparecernos una ventana con un mensaje de advertencia indicando que la hoja tiene datos y que si continuamos y hacemos clic al botón eliminar, desaparecerá sin posibilidad de recuperarla. En nuestro caso, como deseamos eliminarla, clic al botón. Pero si nos encontramos en un libro nuevo que no contiene datos, como es en este libro y en la hoja 4, podemos ver que no contiene ningún dato y deseamos eliminarlo, hacemos el mismo procedimiento, clic derecho, eliminar. Podemos observar que automáticamente lo eliminó. Ya no nos preguntó porque no tenía datos esa hoja. Ya no nos va a aparecer el mensaje de advertencia y la hoja se eliminó automáticamente. Volvemos a repetir. El resto de hojas del libro se desplazan hacia la izquierda. Es importante tener en cuenta que si borramos una hoja con datos no podremos recuperarla, ya que se suprime definitivamente y ni siquiera tendremos la opción de deshacer. Otra forma de eliminar hojas es con el comando eliminar de la ficha inicio. Para ello, primero seleccionamos la etiqueta de la hoja eliminar. Por ejemplo, si deseamos eliminar la hoja 4, hacemos clic sobre la hoja, sobre la etiqueta. Luego, en el grupo celdas, hacer clic a la flechita que aparece al lado derecho del comando eliminar. Se despliega una lista de opciones y seleccionamos la opción eliminar hoja. Si la hoja eliminar no contiene datos, la va a eliminar automáticamente. Caso contrario, nos preguntará y saldrá el mensaje de advertencia avisando que si eliminamos la hoja, será permanentemente. Luego seleccionamos la opción eliminar, clic al botón y podremos apreciar que ya no aparece la hoja 4. A veces nos encontramos con la necesidad de eliminar a la vez varias hojas de cálculo. Solo tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero, debemos seleccionar todas las hojas a eliminar. Para ello, presionamos la tecla control y luego manteniendo presionada la tecla control, hacemos clic a la etiqueta al nombre de cada una de las hojas para poder seleccionarlas. En este caso, acabo de seleccionar la hoja 2, hoja 3 y hoja 5. Luego, escogemos cualquier forma de escrita para eliminar hojas de un libro. Puede ser clic derecho sobre las hojas seleccionadas y seleccionamos la opción eliminar. Aparece el cuadro de advertencia porque las hojas que vamos a eliminar contienen datos y seleccionamos la opción eliminar. Podemos apreciar que eliminamos las tres hojas a la vez. Estos son los métodos que podemos utilizar para eliminar hojas de un libro en Excel. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.